Desde la planta alta de Hiperwally la propuesta es de decoración presentando las últimas tendencias, los cánones que impone la temporada otoño-invierno en la materia. Las imágenes muestran un interesante sillón de dos cuerpos bien amplio para albergar a tres personas de manera cómoda. Es de eco cuero color manteca al que el diseño de los almohadones cuadrados de 60 centímetros le otorgan un buen contratono. Se sugieren como opcionales la lámpara de mesa de níquel de cuatro velas con caireles y pantalla de cintas de organza. La lámpara de pie con pantalla tubular de lienzo es también una buena sugerencia a la hora de iluminar. Las siluetas africanas vuelven con una impronta especial. Están talladas en resina y revestidas con materiales originales que las hacen visualmente atractivas. ¿Qué le parece la mesa ratona? Base de guatambú de lustre negro y tapa de vidrio esfumé. En estas imágenes compartimos más objetos de decoración en tonalidades rojo-tomate, siluetas africanas, originales potiches y una lámpara de cerámica de floreal de líneas vanguardistas. Son de la partida el jarrón de pie que alberga varas disecadas. En la pasada final se exhibe una mesa de arrimen, textura de roble, de lustre oscuro, ideal para armar un dressuar. Se eligieron como colores de base para decorar distintos matices de verdes que se traducen en cuencos, esferas, jarrones y variedad de potiches. Si la presentación ha sido de su agrado, la despedida es hasta la semana que viene.